¡Hola, ositos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Vamos a seguir con Skyblock. Esto sí que sí que es él. Los árboles también. Conseguí más piedra. Vale, aquí está la piedra. Y dirás, ¿para qué quieres losas? Porque en un vídeo de ayer estaba viendo que el chico hacía esto. Convertía los bloques en losas. Tienes más espacio porque en la piedra, al ser losas, tienes la mitad de ese bloque. Luego también, ¿vale? Estuve buscando información de cómo hacer que esas cosas crezcan porque no crece nada. Y no encontré. No encontré información. Así que si tú me puedes ayudar, por favor, pues sería de gran ayuda. Porque yo no sé qué pasa, que eso no crece y al final nos vamos a morir de hambre. No vamos a tener madera y no vamos a tener cosas para hacer. ¿Ves? Lo que decía yo. Los bloques, al tener la mitad de cada bloque, tienes más espacio. Y yo no había caído en hacer esto. Supuestamente, en Skyblock hay más islas. Entonces, me imagino que habrá más de las que estar aquí porque si no vaya rollo, ¿sabes? Y otra cosa que no se me había ocurrido, esto lo pensé yo el otro día en los que la haya buscado, es poner vallas alrededor un muro. De esa forma, ni nos caemos, ni nada. Eh, sí, te cubre de hierro porque en el capítulo anterior conseguimos hierro, conseguimos oro, y conseguimos este trigo que lo cogí del hueso, del polvo de hueso, y ahora no podremos tener la agua. Bueno, poder se puede. Es claro, si no lo como, pues la sangre no circula por la cabeza y digo tonterías. Vale, dirás, vale, ¿y qué vas a hacer hoy? Aparte de hablar, que no te callas. Aparte de eso, decir, que otra vez me he vuelto a equivocar, esto es un poco chapuza, eh, lo que estoy haciendo, esto es un poco, un poco caca, lo que estoy haciendo, pero esas cosas no se dicen. Ok, ya lo he dicho. Pero bueno, en su altura, como que no lo he dicho, ¿vale? Eh, ampliar esto un poco más, y luego vamos a intentar llegar, eh, a... Ostras, un vender. Shush, shush, shush. La, 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 otra vez he puesto mal ese bloque. La, 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 la. La, 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 la. ¿Ha desaparecido? ¡Ha desaparecido! Yo creo que será buena idea hacer un muro, porque, eh, dirás, ¿pa' qué? Si no te vas a caer de esta plataforma. De esta plataforma no te vas a caer, ¿verdad? ¿Verdad? Eh, es que no me conoces. Es que, es que no sabes de sobras, que yo sí que me caigo, aunque lo proteja todo bien. ¿Yo? ¿Me voy a caer? ¿O explota un creeper? En el vídeo anterior de Planeta Minecraft, por cierto, que... Aunque ya lo dije en el... Ya lo dije en Instagram. En el vídeo. Y hasta donde quieras que más que te lo diga. ¿Qué? 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 Por problemas técnicos, no lo pude estar bien. Espero que el mismo problema no me pase con este vídeo, porque entonces ya... tendríamos un problema... un problema... Eso de allí no crece. ¿Y por qué no lo refuerzas todo como en el... la serie Planeta Minecraft? Porque no tengo aquí el... el mod ese instalado. Aparte, eso es lo que ya he pensado antes, no lo tengo a hacer antes, no lo tengo a hacer, porque no te hagas el listo, porque yo también lo he pensado eso, ¿vale? Pero también lo he pensado. No lo puedo hacer, porque cuando tú instalas un mapa, no puedes ponerle mods. Eso es lo que yo tengo entendido. Entonces, un mapa de estos, quiero decir, un Skype block y cosas de esas. Entonces, para... Vale, voy a... Me he ido para aquí, para ir cuadrando esta zona, para que no queden así en plan... tipo escalerita, ¿sabes? Que quede recto, como aquella zona. Vale, pues... Se me acaba la piedra. Vale. Pues lo que quiero hacer es un muro... Voy a poner aquí una antorcha, que no me fío. Voy a poner antorchas por la zona. Pues lo que tengo pensado hacer es un muro por aquí, alrededor, y de esa forma así no nos vamos a caer. Bueno, la que se va a caer soy yo, tú, ¿no? Porque no estás jugando aquí, ¿sabes? La que estás jugando soy yo. ¡Ay, carbón! He encontrado carbón. Un huerto más grande. De esa forma, a lo mejor... A lo mejor... Digo a lo mejor porque no se sabe. En este juego no se sabe lo que puede pasar. Uy, ¿ves? ¿Ves cómo no se sabe lo que puede pasar? Pues lo que quiero hacer es un huerto más grande a ver si así esto le da por crecer y no tenemos estos problemas de que siempre tenemos hambre. Así que lo que voy a hacer ahora va a ser quitar esta tierra. Esta, esta de aquí, esta de aquí. He encontrado carbón. ¡Qué bien! ¡Bien por mí! ¡Yohú! Coloquemos la camita aquí. Y sí, tendría que hacerme una casa. Y dirás, vale, ¿y cómo te la vas a hacer? Pues... Espérate, primero que me sitúe. Pero bueno, es igual. He quitado el cartel. Muy bien. Otra vez he quitado el cartel como ahí arriba. Allí. Allí. Allí quite el cartel de lo del carbón. Ahora que recuerdas cuando era ese capítulo. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo? A meter aquí los cubos que yo soy muy torpe y estrope todo. Vale, el carbón lo voy a dejar aquí. Cojo la mitad, voy a hacer losas. Y así es como se sobrevive en Minecraft. ¡Qué barras son torchitas! Eh, voy a seguir hablando que ya sabes tú que yo no me callo. Otra cosa, mariposa. ¡Mariposa! Ya somos noventa y tres. A lo mejor cuando lo suba ya somos más o somos menos. Pero, yo lo digo. ¿Vale? Que ya queda menos para que seamos bien. ¡Ositos! ¡Por fin! Vale, vale, vale. Y dirás, ¿Vale? ¿Por qué dices por fin si que es en YouTube cuesta? Ya lo sé, pero es la ilusión esa que tienes. Eh, no sé si quitar los carteles estos o o si los quito, no, porque ya sabemos de sobra que esto es pasar. Espérate un momento. ¿Y si este cartel no sé lo que pone, la verdad? No tengo ni idea. Pero, ¿y si este cartel indica que para allá hay otra isla? ¡Ah, amigo! ¿Y para allá hay otra? Porque aquí pone no sé qué de isla, ahí grabe, y esto no es lo que pone. Ya sabes tú que hablo mucho y los capítulos estos son largos y encima como hablo más pues esto no puede ser. ¡Ah, es verdad que hay más capas abajo! No había caído en eso. Pero aquí no hay más capas abajo. O sea, es decir, aquí no hay más capas abajo. Pero aquí sí. ¿Por qué? Y dirás, ¿Por qué? ¿Es por qué? Y yo pues no tengo ni la menor idea. Vale, el problema va a ser cómo quito este agua. Vale, vale, vale. Espérate, espérate, espérate. Voy a hacer una cosa. Un momento, ¿eh? No cundo al pánico. Eh, preparando la zonita para aquí voy a poner ¿Por qué hay sombra aquí si no hay nada? Como si sean las nubes, pero bueno, las nubes... Por cierto, esto no crece. Voy a hacer así para que me dé las hojitas por lo menos para poder plantar más árboles. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, mira, hay uno, dos. ¡Perfecto! Venga, dame el brote ya, hombre, que estoy esperando, estoy esperando. Y a verás como ahora sí que me lo da. Es que si no me lo das, voy a tener que quemar el agua, voy a tener que quemar la isla y tú no vas a salir más. ¿Entiendes? Yo entiendo que sí, pero bueno, a mí no me tomes el pelo. A ver, que no pasa nada, que si han salido dos solos. No quiero más. ¡Ay, bien! ¿Ves? ¿Ves? ¿Cómo hay que decir las cosas ahí con potencia para que te hagan caso? Voy a... ¿Y de la por qué coges el cubo de agua y no el de lava? Es que no me conoces. Eh... Soy muy torpe. ¡Ay, por Dios! ¡Qué cae! ¡No miro para allá! Mira lo que hay ahí. ¡Qué miedo! Ya, vale. ¿Qué quieres hacer? Pues lo que quiero hacer es un mejor huerto. Porque a lo mejor estoy pensando... ¡Qué raro, eh! Que yo piense. Estoy pensando que quizás... Aquí no va a ir el huerto, eh. Es una... Es para poner el agua. Estoy pensando que quizás... El huerto... Y se pone a llover. ¡Dique que sí! ¡Ponte a llover! ¡Ponte a llover! ¡Ponte a llover! Solo debes pinchar ahí En el que dice suscribirse En ese hermoso botón Y cambiar el color Totalmente gratis para vos Hasta me inventé una canción Para llamar tu atención